¡They van a dar una putiza! ¡Eyo ser porque no es existente uma putiza! Putiza, ¡una putiza! Putiza Arre Putiza, una putiza Estồnete Los todos todos yanderimb resource bee bah 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 海 ré thunderón Lore सia dearly al fixo tardo troh diabolEn Coooo Primera vez que vengo lo digo en la plaza Pero aún así repito de nuevo porque siempre me siento en la casa Sea base de rap o sea base de trapa Yo te meto a base, ni cocina eres carnaza Ok, mira mi hermano como de tono la base No puedes ganarme, yo te doy la clase No puedes ganarme, yo te doy la clase Pero no puedes ganarme si no tienes el alcance Ok mi hermano negro, te falta el deporte Tienes estilo muy poco y te faltan los acotes No puedes ganarme, no puedes ganarme, no puedes ganarme Porque soy el gendarme, apenas tú vas a darme un poco de nivel Para ser después, tú quieres excitarme con ese baile hermano Tú vienes para el cypher y te miro a los ojos Entras en estado de trance Ok mi hermano, mira yo tengo el respeto No puedes ganarme, negro, soy el mejor del que esto No puedes ganarme, negro, si te quito tu respeto No puedes ganarme, negro, tú no tienes tu talento Mira mi hermano negro, como te reviento Intentaste hacerlo y no sabes hacer un doble tempo Porque yo no le relleno como tú Que aperta y no tienes actitud Quiere hacerlo contra mil, pero hermano Te cambio la situación, similitud Es lo que tú tienes, también yo te mando Te cambio la latitud Porque tú la actitud lateral es literal que no ganaste tú Ok, mira mi hermano, como reviento Yo me quedo sin el aliento Yo como corto palabras y te derrepiento Ok, mira mi hermano No tengo el estilo y tampoco nivel Pero esto significa que te ha ganado un pendejo Más que tú, my man Si, no tienes estilo, tampoco tú tienes nivel Tu tienes cuchillo, pero te cortas con el papel Con el cual tú escribiste rimas en el anaquel Pero solo te olvidaron al parecer Porque no me estás diciendo nada de Ismael Última Yo no tengo estilo, hijo de puta Mira, como en cualquier base te lo rimo No puedes ganar mi negocio Yo tengo mucho estilo Cada vez que yo venga arribando Yo te te fulmino Hijo de puta Yo no soy el asesino Pero tengo más estilo Y un estilo clandestino ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! Vamos a pasar Al veredicto de los jueces A la cuenta de Tres, dos, uno Se lo lleva